Gracias por permitirme conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por, bueno, este contacto, estar pendiente de lo que pasa en el país también. Sí, no, bueno, tú sabes, uno sale de él, pero siempre pendiente de todo lo que ocurre en nuestra nación y sobre todo porque nuestra audiencia, por supuesto, está regada por el mundo y está interesada de todo lo que pasa en Venezuela. Gaby, tengo entendido, bueno, de hecho estás en tu casa, ¿no?, por lo que puedo ver. Sí, correcto. Estoy en casa y justamente, Sergio, quería hacer el contacto desde este lugar para poder más o menos ubicar a tu audiencia, que quizá, por supuesto, no conoce nuestra zona, nuestra ciudad, que convergen en un pequeño espacio, Lechería, Puerto de la Cruz, se conjugan ahí, de hecho, son municipios que tienen límites muy cercanos y justamente este hecho de ayer fue en el municipio Sotillo, que es Puerto de la Cruz. Sucede que evidentemente está muy cerca de Lechería y por eso la gente suele quizá adjudicarle algunas zonas a Lechería. Y estoy frente al complejo turístico El Morro, desde donde, bueno, estaba preparando el desayuno y justo como a las 10, 15 minutos de la mañana, lo que escuché, estando más o menos quizá como a un kilómetro de la explosión, un sonido muy, muy, muy fuerte. Y además, pues, este apartamento, que te repito, da hacia el complejo turístico El Morro, tiene una ventana de techo a piso. Y esta ventana realmente, bueno, el sonido y lo que se conoce como onda expansiva, pues la movió de una manera impresionante, un sonido muy fuerte, que por supuesto en ese momento no entendíamos qué sucedía, ¿no? Y voy a tratar para que, por eso que te comentaba que lo quería hacer desde este lugar de la casa. Voy a voltear la cámara para que más o menos puedan ubicarse. Permíteme un segundo. Ya. Justamente aquí al frente. Ok. Más o menos como un kilómetro, calculo yo. Comenzaba minutos después a verse un humo blanco, ¿ok? Nunca realmente hubo humo negro que, asociado normalmente a fuego, ¿ok? Sí. Solo se desprendió como humo blanco, que yo considero era como que de los escombros, pues, ¿no? De ese movimiento que hubo allí. Voy a voltear la cámara. No, no, no. Te agradezco muchísimo justamente para dar un poco, como bien dices, el contexto de todo esto. Ahora, Gaby, me imagino que el susto fue tal que tú dijiste, bueno, nada, la explosión. Hubo una explosión y, claro, en el momento muchos se preguntaron qué ocurrió aquí, qué pasa aquí, qué hicieron ustedes. En tu caso, ¿saliste de tu casa? ¿Tuviste que evacuarla o sencillamente preferiste esperar? Sí. En mi caso, yo preferí esperar en casa, sobre todo entendiendo que tenía la visual de que estaba ocurriendo, digamos, relativamente lejos, ¿no? Lo que sí es que el sonido fue tan fuerte que realmente lo que uno piensa, en principio, como ser humano, es, oye, esto es como... Uno comienza a imaginar que puede ser algo como lo que vive la gente que está en guerra, lamentablemente. Claro. Porque era un sonido muy, muy, muy fuerte y, sobre todo, el efecto que causó en las ventanas. En este caso, yo que estoy tan lejos, las casas que están mucho más cerca, obviamente, de la explosión, ya sabemos que sufrieron daños, pues, también colaterales con respecto a esto. Sí. Ahora, Gabi, sé que no es tu área, pero por supuesto quisiera conocer un poco las versiones de lo que habría allí ocurrido, porque la información oficial hasta el momento, pues, sencillamente es que se habría generado una especie de concentración de gas en esta casa. Eso lo ha informado el propio fiscal y algunos representantes de la administración de Maduro. El Tarek William Saab decía que efectivamente había en el lugar, estaba en el lugar una división del CSPC, de protección civil, de bomberos, por supuesto, y efectivamente todos hablan de que, en teoría, habría ocurrido una concentración de gas en la residencia de una persona conocida como Ernesto Guevara, o por lo menos es el propietario de esta residencia. Sí, correcto. Bueno, obviamente las versiones, sobre todo por la magnitud del hecho, van a ser diversas, evidentemente, ¿no? De hecho, ayer, justamente cuando el fiscal general de la República declaraba que se había comisionado a la Fiscalía Número 3 del Estado para hacer la investigación del caso, también en su cuenta de Twitter el ministro de Interior, Justicia y Paz, Ceballos, decía que, como bien lo mencionaba, se estaban haciendo las investigaciones. Y justamente, eso fue como a las 6 de la tarde, más o menos, ambas declaraciones, y ya para las 10 y 50 minutos de la noche, más o menos, también el ministro volvía a tuitear y comentaba que, debido a las investigaciones que se habían hecho con los organismos de seguridad, se aseguraba que la causa de la explosión había sido por concentración de gases. Incluso daba un dato adicional, era que, creo que es información como quizá generalizada, conocida por todos, que al gas natural se le coloca una sustancia adicional para que tenga este olor particular que nos alerta de que puede haber algún tipo de fuga. Comentaba el ministro en uno de los tuits que, bueno, aparentemente no había presencia de esta sustancia y que por eso se iba a investigar a la empresa que suministra el servicio de gas a esta zona. También, desde temprano, se había comentado a través de los organismos de seguridad que se estaba haciendo como el protocolo que corresponde a estos casos de explosión por concentración de gases. Por supuesto, como tú bien lo decías, las versiones son múltiples. Mucha gente, por la trascendencia, por lo realmente, lo realmente lo que ocurrió, pues se hablan de muchas versiones y sobre todo esas versiones, pues para algunas personas tendrán peso también por quien resulta ser el propietario de la casa, que además también lo aseguraba el propio fiscal de la República. Sí, y personas que al parecer habría estado vinculada o está vinculada de alguna manera a la empresa estatal PDVSA, razón por la cual genera mucha suspicacia y razón también que lleva a pensar de que se pudo haber tratado de alguna otra razón, porque no especifican, porque la verdad es que no hay nada oficial al respecto, solamente versiones de lo que dicen, disculpa, algunas personas que están en la zona, que vienen en la zona desde hace tiempo, ¿no? Preferible, disculpenme, es preferible, pues evitar, pues repetir este tipo de informaciones porque no tenemos la certeza de eso, insisto, muchos audios nos llegaron, me imagino que aquí también, que vives en la zona, muchos audios, y al final uno sabe a quién darle la razón, ¿no? Correcto, sí. En esos instantes, obviamente, minutos después de un hecho como ese, evidentemente siempre, y en Venezuela tenemos esa lamentable experiencia de todo lo que ocurre en grupos de WhatsApp, en comentarios de ese tipo, en grupos de interés, ¿no? El conjunto residencial, que es un conjunto residencial que, bueno, es por todos conocido, que tiene como una seguridad bien particular por la zona en la que está ubicada, también emitía un comunicado algunas horas después diciendo que, bueno, estaban por supuesto prestos para que se hiciera cualquier investigación, hablaba de que por lo menos una de las personas heridas era trabajador, es trabajador del conjunto residencial, que ya había sido trasladado al centro de salud, y además también se conoció después, como eso de la una de la tarde, que se había encontrado a una persona fallecida dentro de la casa, donde se produjo esta explosión, y más tarde, en la noche, el ministro también ya aclaraba y daba el nombre, la identificación de la persona fallecida que resultó ser una mujer. Sí, y tengo entendido que trabajaba en la residencia, ¿correcto? Correcto, sí, sí, sí. Por lo menos en la información oficial, que efectivamente, como bien comentas, pues es lo que se conoce, de que una mujer falleció no es familiar del dueño de la residencia, sino en teoría, pues trabajaba en este lugar. Correcto. Gabi, de verdad que en momentos duros los que vivieron, y mucho susto, mucha angustia, mucha desesperación, lamentablemente, hubo que ocurrir esto para, ojalá, se tomen medidas si es que realmente hay algo que hacer al respecto, y que si hay una investigación, pues que la investigación determine si realmente se trata de algún tipo de atentado contra la persona o los dueños de esta residencia, esperamos que realmente haya esa investigación. Claro, sí. De hecho, hay antecedentes en nuestra ciudad sobre las explosiones por acumulación de gases. En el año 2022 hubo dos explosiones en Barcelona, una en un edificio donde funcionaba un laboratorio médico, una farmacia, algunos consultorios, y otra en una residencia también en Barcelona, de hecho con personas fallecidas. Lamentablemente hay antecedentes con respecto, en esos casos, luego de las investigaciones, a acumulación de gases. En este caso particular, pues, aunque ya está la declaración del ministro con esa versión oficial, pues también habría que esperar mayores investigaciones al respecto. Sí, justamente. De hecho, he leído también con detenimiento los comentarios de algunos colegas que manejan el tema de sucesos, y todos al parecer coinciden en que sí se habría tratado justamente de este tema de acumulación de gases. Por eso, es preferible abstenerse de hacerse eco de noticias que no estamos del todo seguros, ¿no? Correcto. Y esperar la investigación. Sabemos que mucha gente dice, bueno, no confío en esa investigación, pero bueno, igual hay que esperar la investigación. Yo creo que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas de Venezuela siempre, a pesar del tinte político, pues siempre ha hecho un muy buen trabajo. Ojalá lo haga también en el estado oportuno. Así es, así es, esperamos que sí. Así es. Gaby, te agradezco mucho este contacto, de verdad, te agradezco muchísimo porque sé que no es tu área de experticia, como dicen, pero igual, lo viviste de cerca y, bueno, eres periodista, aunque no ejerces en esta área en particular, pero igualmente... En este momento, sí, sí. Sí. Bueno, en este momento estás en otra área de la, bueno, nuestra carrera va para mucho, ¿no? Correcto. Así es. Sergio, te agradezco mucho a ti y además, como dije al inicio, por el interés, por supuesto, estar conectado con las noticias del país. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias, Gaby. Seguimos por tranquilo. Gracias. Bye.